¿Qué viene? ¿Qué viene? Maiden, que viene el trenecito. Cuidado. ¿Cómo viene? ¿Qué pasa, exmaniacos? ¿Cómo veis? Estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo vlog. Y, bueno, uff, parece que la garganta empieza ya a estar bastante tocada, ¿no? Después de todo el vuelo y ayer actuando y la entrevista. Pero bueno, yo creo que aguanta para el show de hoy, que es un show de media hora, que va a estar bastante guay. Pero bueno, hoy, como veis, sigo sin estar peinado. Es que me acabo de levantar hace un ratito, ¿vale? Pero bueno, hoy, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué hay que hacer? Bueno, en fin, ayer, bueno, ayer no, esta mañana de madrugada me acosté casi a las 3 de la tarde editando el vlog que habréis visto ayer. Y a las 5 y media, una cosa así, me desperté, cosas del jet lag, y me puse a subirlo. Y ahora, que son como las 8 y media de la mañana, si no me equivoco, que lo tengo por aquí, sí, 8 y media de la mañana, perfecto. Me voy a bajar a desayunar con el portátil y a editar el probando dulces que habéis visto ayer. Si no lo habéis visto, no sé qué estáis haciendo, que no vais a verlo, hombre. Venga, venga, venga. Pero bueno, aquí, como veis, tengo preparado la mochilita con el portátil. Y me voy a ir a bajar y a darle un poco de caña a la edición. Y este, como veis, es mi outfit de hoy. Aquí tengo la chaquetilla esta de Gintamate, que es una serie de anime. Pantalones negros, playeras las mismas, ¿vale? En la maleta no cabe todo. Uf, cómo tengo la maleta. Y, bueno, pues casquitos y gafas. Y mochila de oficinista. Y bueno, aquí, como veis, tenemos el ordenadorcillo, un cafecito, unos cuantos cereales, mi rebanada de bizcocho y mi zumito de naranja, que no puede faltar en un desayuno. Después de un largo rato y haber terminado de desayunar, volver a la habitación, seguir editando y demás, ya está renderizando. Y sabéis que es lo mejor de todo, después de todo el rato que ha pasado, porque ha sido un par de horas, Natalia todavía no se ha despertado. Así que, bueno, yo me voy a ir, yo qué sé, a dar una vuelta. No, a hacer tiempo, ¿no? Mientras termina el ordenador de trabajar. Natalia. He venido antes, he venido antes. Natalia, no, 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 no. No, 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 no. Mirad un momento, qué plato. Es para compartir. Sí, para compartir con quién. Con todos vosotros. Sí, yo ya he desayunado. He traído frutas antes y no lo has grabado, eres un tramposo, ¿eh? Qué imagen estás dando de mí. Bueno, como veis, Natalia ya está despierta. Y bueno, ahora cuando desayunemos, me volveré a subir, a dejar subiéndose el vídeo. Y después, como a la una y cuarto, pues nos iremos a Tecnópolis. Porque hoy tenemos un show de media hora, ¿no, Natalia? Sí. Natalia, Natalia, ¿qué tienes debajo de la mesa? Una chaqueta. ¿Y en el otro lado? Nada. No tengo nada. Se está viendo, Natalia. No hay nada. Natalia, sácalo. Sácalo. Lo que tienes ahí escondido. Vale. No, eso no. La otra que hay. Ah, ¿es para mí? Sí. No, no, no es para ti. Pues ya estoy subiendo el vídeo. Que supongo que si todo ha salido bien, lo habréis visto ayer. Espera, un momento, voy a quitar la música. Y, bueno, ha llegado la hora de prepararse. Porque quedan como que 20 minutos para ir a Tecnópolis. Y si acabo de terminar ahora mismo, no sé. Esto ha sido un poco locura, pero no pasa nada. Me voy a poner una sudaderita nueva que no habréis visto todavía. Porque la voy a estrenar hoy, lógicamente. Que es esta roja de aquí con el logo de Experimentos Caseros. Que está bien chula, ¿no? Y la voy a utilizar para el show de media hora. Que bueno, 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 bueno. Mirad un momento lo que tenemos por aquí. Aquí está. ¿Vale? Nos hemos traído para hacer en el show. Y es nada más y nada menos que la gofrera. Bueno, no puedo sacarlo con una sola mano. Pero os lo imagináis que ahí dentro hay una gofrera, ¿vale? Así que... Que me hago. Así que yo me voy a peinar, me voy a poner la sudadera. E iré para abajo. Pues sale, ya estoy preparado. Como veis aquí llevo la gofrera. Y esta es la mega sudadera. ¿Qué os parece? Ponedla abajo en los comentarios. Si os gusta aquí, me voy a buscar ahora a Natalia. Que ya me acaban de llamar de recepción. De que ya ha venido la combi, el transfer, la furgoneta, el autobuyo. Que sé, como se llame. Para llevarnos a Tupinópolis. Natalia. ¿Qué? Has llegado tarde. No he llegado tarde. Has bajado tarde. Mira, he cogido el ascensor al 15. ¿No te ha tardado el ascensor de manilla? No, pero siempre que se queda tienes que estar por lo menos 5 minutos antes. ¡Ah! No, 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 no. Que me despeinas, que manilla. Mira, hace un momento, son aquí teros. Son conocidos por el ascensor. Son súper bonitos. Hay un problema, como te acerques mucho, te atacan, de verdad, eh. Lo están diciendo. Natalia, no te acerques. Pues acabamos de llegar aquí a Tupinópolis y estamos, bueno, a punto de comer para coger energías, Natalia, para actuar. ¿Qué haces? ¿Qué haces con un bonobón de chocolate blanco? ¿Esto? Eh, no, ese es mío. ¿Esto me lo guardo yo? Me lo han regalado a sus maniacos. Y bueno, pues eso, que vamos a coger un poquito de energías para actuar ahora a las tres en el club en vivo. Y nos hemos traído la bandera. ¡Sí! Es que, es que me encanta, o sea, es buenísima. ¡Viva Argentina, arre! Mira, y así puedo hacer esto a Maiden todo el rato. Todo el día puedo hacerle. ¡Qué manía! ¡Natalia Beauty Vlogger! ¡Venga! ¡Venga el paz! ¡Ya viste! Estoy muy fea ahora, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Natalia, da consejos de maquillaje y de moda. Pues mira, antes de echarse maquillaje hay que echarse una cremita hidratante. Yo me he hecho esto. y ya no sé más de menú hay como una especie de quiche o tartas empanada empanada bueno y de que es natalia de jamón y queso y de pollo la de pollo está bueno las tres están buenas pero es que ésta que no la ha probado maiden por cierto porque no ha querido compartir las suyas quedan iguales ahora te aguantan no a ver es que me han dicho de queso jamón y queso y yo pues bueno pues es ahí que estaba muy buena pero claro a natalia le han dado mitad y mitad y una de pollo y dice que está muy buena y yo quiero probar la de pollo bueno 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 natalia que ya es la hora que luz bueno pues ya es la hora de salir a actuar del show en el club en vivo si me miran unos cuantos cerquitos porque anoche se cayó una yo no sé ahora mismo está haciendo un poquito de viento y no se estará escuchando supongo que sí no pero bueno el caso que yo soy muy emocionado y tengo ganas de salir vamos para allá me ha aprendido un montón de frases típicas de argentina estoy empezando a decirlas a ver qué tal y chistes se ha aprendido un montón de chistes malos mal en esta reloj con les falta un jugador es que es muy buena esa me encanta en fin vamos para allá natalia natalia ven 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 estamos a puntito ya estamos a puntito natalia ya tenemos los micrófonos puestos ya tengo que estar aquí la música y me dan una gana de bailar como de boliche no 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 y si en vez de salir a hacer experimentos salimos a bailar no estaría mal eh pero yo bailo un poquito mal no sé tú entre bailar y cantar no es lo nuestro y el pudo pero así pues vamos a hacer como una especie de truco de malabares en el que vamos a necesitar un trozo de cartón aquí con esto será suficiente. Así en el momento la cortamos y ya está. Esto es experimentos caseros. ¿Todo bien? No me engañéis, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Mayden, no me la olvides, ¿eh? Que no he hecho nada, no he hecho nada. ¿Ahora sí? Pero es que así, ¿no? Yo creo que era así, que si no cae... Así, ¿verdad? Ah, bueno, bueno, pues lo colocamos así. Es un tramposo, es un tramposo. Bueno, bueno, bueno. Vamos a explicar en qué consiste el experimento. Seguro que muchos de vosotros ya conocéis cómo hay que hacerlo. Bien, bien, Natalia, bien. Bueno, bueno, ese tiene un pase, Natalia. Ese te lo perdono. Vale, vale, este es muy bueno, este es muy bueno. ¿Cuál es el objeto más gracioso? La escoba, porque siempre va riendo. ¿Va riendo? ¡Va riendo! No, ese no, ¿no? Acabamos de terminar el show, que al final ha durado una hora y no media, pero es que no nos hemos sentido tan a gusto en el escenario, no nos hemos pasado tan bien. Ha sido genial, lo único que ha habido le hemos dejado el escenario un poquito estropiado. Ah, lleno de agua, de chocolate, o sea, yo no sé qué hemos hecho. Ya sabéis, ya sabéis cómo somos en los vídeos y que solemos ensuciar bastante lo que es la mesa, la casa, etcétera. Bueno, pues eso ha ocurrido aquí, pero no pasa nada, hay que ser felices. Y ahora de momento nos vamos a ir a una parte de fuera que está preparada para que podamos ver a todos los sexmaniacos, a todos los que habéis venido a vernos y bueno, que podáis hacer los fotos a todos vosotros y podáis saludaros. Natalia, 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 en esta esquina están los sexmaniacos. No, la otra. ¿Qué otra? Están allí. Ah, vale. Vale, vale, están ahí detrás. Bueno, me he confundido, no pasa nada. A ver, a ver, a ver cuántos se han venido. A ver... ¡Hola! Acabamos de hacernos un mogollón de fotos. ¿Cuántos cientos? ¿Doscientos? ¿Doscientos? ¿Trescientos? Tengo la boca ya que no la siento. ¡Uy, que me caigo! Yo también, que me tiras. Es que, a ver, hay un problema cuando nos hacemos tantas fotos y es que cuando estamos sonriendo tanto tiempo los músculos faciales se nos agarrotan y se nos quedan aquí como un dolor que ya no pueden ni sonreír. Y encima como hacía frío yo tenía el monquillo que se me estaba cayendo, hacía así disimuladamente, pero en alguna foto seguro que se me ve. Sí, tiene la nariz roja. O sea, se te va a ver en las fotos aquí el monquillo. Si habéis sido alguno de los que habéis venido aquí a Tecnópolis y os habéis hecho alguna foto con Natalia, fijaos, si tiene aquí un monquillo. Por cierto, no han hecho nada de mi supercinta, eh. Me la han regalado. Ah, sí, es verdad. Mira qué chula. ¡Hola, montón, eh! ¿Eres una Neko, Natalia? ¿Una qué? ¿Neko? No digas palabras japonesas que no entiendan nada. Una chica nos ha regalado una bolsa llena de alfajores Havana 70%, pero una bolsa sin engañar, ¿sabes? Una bolsa. Un saco. Un saco. Que ahora después los probaremos porque nos han dicho que tiene una pinta tremenda. Y es que hemos estado mirando a ver quién era. Y se llama Lola. Y nos ha escrito un rap. Un rap, espera. Lo rapeas tú. Hazme la base. Haciendo experimentos sin parar, con la esencia de pitufa Coca-Cola y lo seco de Lime Castle y mucho más. Con un libro chulo y un electroimán, el mundo convertirán en un lugar lleno de lifehacks. Una cosa debo decir, y es que los amaremos hasta el fin. Un poco mal rapeado, ¿no? Transmitiendo desde Eps Caseros Kids. ¡Bum! Qué mal rapeamos, de verdad. No valemos para esto. No, no, no. Ey, mira qué chulo el dibujo, ¿eh? El marion de Disney. ¡Qué guay! Eh, Natalia, 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 Natalia. No, ya está bien, ya está bien. Eh, ¿qué te has pedido hoy en la habitación? Eh, acabamos de llegar al hotel para dejar todos los regalitos que nos habéis dado y mirad lo que tiene Natalia en la puerta de su habitación. ¿Por qué siempre hay un plato aquí en mi puerta? Te lo juro que yo no he sido. No, Natalia, ¿por qué has hecho caca en un plato? O sea, has ido desde la habitación de al lado. Parece caca de verdad, ¿eh? En fin. Pues maníacos, hemos venido a un italiano y me pongo a leer la carta a ver si enfoca bien y veo que hay un plato de los típicos de aquí que es deliciosos niños envueltos en hojas de repollo blanco O sea, ¿hola? ¿Qué es eso, Mayden? ¿Podemos pedir niños para comer? Bueno, no lo habíamos dicho pero hemos venido a la plaza serrano a cenar por aquí y hemos acabado oyendo un italiano y ya ha llegado la comida y se lo tiene una pinta para empezar el olor, huele muy bien no lo podéis oler ojalá, me molaría que YouTube sacara como una especie de vídeos en que pudieras dar o sea, pudieras hacer llegar otro tipo de sensaciones aparte solo de la vista y el oído ¡eh! De gratis, de gratis Bueno, como podéis ver aquí tenemos unos espaguetis con parmesano esa es la bolañesa, creo Bolañesa Bolañesa Esto no sé qué era se me ha olvidado ¿Qué era? No sé Era una pasta negra así con salmón ahumado y no sé qué historias y luego el plato estrella Una milanesa Pedazo de milanesa, ¿eh? Y bueno, Berta ¿esto qué es? Maravillas Se emila pero no se toca ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Maiden, que viene el trenecito Cuidado ¿Cómo viene? Quítate de ahí Quítate Ahora mira qué guay Basta de hipster Acabamos de llegar al hotel y la verdad que yo estoy muy, muy cansado y muy lleno La barriguita bien, ¿verdad? Yo estoy igual estoy hinchadísima Solo he metido una pasta para el cuerpo y una milanesa ¿Qué milanesa, señores? Estaba riquísima Pero bueno Sinceramente la verdad que hoy ha sido un día espectacular Ha estado muy entretenido Ha sido increíble poder estar con todos vosotros y poder compartir todos los experimentos que hemos preparado y sobre todo que os haya gustado y nos habéis dado un montón pero un montón de regalitos Natalia Enséñalos Son regalos que me gustan porque son hechos por ellos mismos Esto está pintado en negro Este de aquí igual Frágil Bueno, a ver qué hay aquí dentro Y bueno, por ahí hay más cajas todas esas bolsas que tenemos por ahí pero Uy Esto suena metálico Mira ¿Qué es eso? Lo descubriremos en el próximo vlog Natalia, Natalia ¿Qué? Tienes los ojos rojos Ya, es que estoy como súper cansada te lo juro Sí, hoy ha sido un día bastante duro Yo no sé ni cómo me mantengo en pie porque he dormido como unas tres, cuatro horas no sé si he llegado cuatro horas entre que tenía que editar el vlog el video de probando dulces y todo eso ha sido una locura esta noche Pero bueno no nos preocupemos y vamos con las energías arriba y vamos a dormir ¿A que sí? Entonces serían energías abajo, ¿no? Porque si estás arriba ¿Cómo te duermes? No, porque me vengo arriba para saltar encima de la cama y venirme abajo Pero bueno Si les ha gustado el video ¿Qué tienen que hacer, Natalia? Darle un buen me gusta Y nos vemos en el próximo vlog Hasta la próxima Ahí está Veo que lo has comprendido Veo que lo has comprendido ¡Hala! ¡Oh!